Cada vez sois más los que trabajáis sentados en una silla durante ocho o nueve horas todos los días y esto tiene unas importantes consecuencias que tenéis que saber y tenéis que entender que podéis hacer cosas para compensarlas, para minimizarlas. Voy a explicaros en este vídeo 10 cosas que podéis hacer. Son 10 consejos para llevar mejor el sedentarismo, este drama de la vida moderna. Lo primero que te recomendaría es que vieras el vídeo que tenemos sobre las consecuencias del sedentarismo. Puedes también ver el vídeo sobre el uso de la silla ergonómica, que es otro de los consejos que te doy, que utilices una silla ergonómica que va a mejorar tu posición frente al ordenador o frente al escritorio y va a hacer que sea además una postura más dinámica. Mírate este vídeo que te va a resultar interesante. Puedes además de tratar de levantarte con frecuencia. Estamos hablando de un trabajo estático, un trabajo sedentario. Cuantas más veces cambies a la bipedestación y por lo menos le recuerdes al cuerpo que tiene esa opción, mejor te recomiendo que te marques unas pautas cada media hora, cada 40 minutos para que puedas levantarte y airear un poco tus músculos, desengarrotar un poco tu cuerpo. Además, si no puedes levantarte o mientras tanto puedes moverte en el sitio y respirar profundo, ambas dos cosas van a hacer que tu cuerpo se mantenga en un cierto dinamismo. No es lo mismo que caminar, no es lo mismo que correr, no es lo mismo que hacer deporte, pero es distinto que estar constantemente en la misma, misma, misma posición. Si tú estando sentado haces movimientos, arqueas la espalda, si haces unos movimientos de va y ven como te enseñaré luego en los ejercicios, eso te va a ayudar a mantener tu espalda más móvil, más dinámica y los músculos más vivos van a poder respirar, limpiar un poco su sangre sucia, esto te va a ayudar a tener menos problemas. Y además de todo esto, por supuesto, luego tienes que compensar. Estás ocho horas en una silla, ocho horas sentado, luego tienes que hacer deporte, luego tienes que compensar, tienes que moverte, tienes que darle al cuerpo el dinamismo que necesita un individuo cualquiera. Hace 100 años caminaba 20 kilómetros de media sin ningún problema y hoy planteate cuánto caminas tú cada día, ¿verdad? Los 20 kilómetros no los haces quizás en un par de semanas. Con lo cual es importante que introduzcas el deporte en tu vida para compensar el sedentarismo. Es fundamental, es lo que va a hacer, no solo que te sientas mejor, sino que vivas más años, porque si no el sedentarismo mata. Muy bien, y otras cinco cosas que ya podemos hacer estando sentados como ejercicio concreto. Estos ejercicios te los voy a mostrar al final del vídeo, te los voy a mostrar uno a uno y vas a poder realizarlos conmigo, ahora solo te los nombro. Un ejercicio de isométrico de cervicales, ¿sí? Para dar esa dualidad, esa contracción, relajación a los músculos cervicales y ayudarlos a relajarse. Un estiramiento y movilización de cervicales, recordando todos los rangos de movimiento que éstas tienen. Vamos a hacer unos círculos para la cintura escapular, lo mismo, dar movimiento. Siempre estamos intentando compensar la falta de movimiento propia del trabajo estático, del sedentarismo. Un ejercicio de lordosis, lumbar, más rotación, es esto mismo, esta misma idea, pero para las lumbares. Y un ejercicio de reprogramación proprioceptiva para las lumbares. Otra vez, siempre los cinco ejercicios hablan de, dentro de estar sentado, tener un dinamismo, tener un movimiento. Esto sería el quinto punto de la recomendación que te da, o el cuarto, este de moverse en el sitio. Pues todos esos ejercicios que te propongo hablan de moverse en el sitio. Muy bien, vamos a pasar ahora a realizar estos ejercicios uno a uno. Un sencillo ejercicio para aprender a relajar la musculatura cervical. Vamos a colocarnos en posición sentada y nada más que apoyar la mano en un lateral de la cabeza, empujando la mano contra la cabeza, la cabeza contra la mano sin que gane nadie. Es un empuje muy suave, muy sutil, 300, 400 gramos, 4 segundos, empujas, 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 empujas y aflojas. Vas a realizar lo mismo, izquierda, derecha, luego vas a venir delante, lo mismo, empujas, 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 empujas y detrás, empujas, 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 empujas. Vas a realizar este ciclo de cuatro empujas, derecha, izquierda, delante, detrás, 15, 20 veces, mientras mantienes una respiración suave y fluida. Una sencilla secuencia de estiramientos y movilizaciones para la zona cervical. Vamos a ir pasando por todas las direcciones y todos los planos del movimiento. Empezamos con una lateralización de la cabeza. Importante aquí dejar el hombro contrario bien fijado abajo, que no se suba, que no acompañe, que no nos giremos así. Cambiamos de lado, serán 20-30 segundos mínimo a cada lado. 20-30 segundos mínimo. Puedes hacerlo 40 también. Vas a hacer ahora una inclinación más rotación. Es decir, inclinas y además rotas. Es como el anterior, pero añadiendo rotación. Vamos a hacerlo hacia el otro lado. Inclinación y rotación. Estupendo. 20-30 segundos. Vamos a hacer una rotación pura. Girando totalmente la cabeza y con la mano vas a apoyarte en la mandíbula. Cuidado que no duela en la zona cervical. Puede tirar, no doler. Cambiamos de lado. La mandíbula contraria. La rotación contraria. Y terminamos con un movimiento de flexión, donde estiramos toda la zona posterior del cuello. Dejamos caer. Respiramos siempre con esos ejercicios profundamente. Y terminamos con un ejercicio hacia atrás, un movimiento hacia atrás. Lo mismo, dejando caer el cuello sin dolor en la zona cervical, sin que pinche suavemente. 5-10 minutos por lo menos esta secuencia. Un sencillo ejercicio de movilización de las cinturas escapulares, pero al que vamos a dar una pequeña vuelta de tuerca añadiendo la respiración y llevando los movimientos hasta el máximo. Porque la mayor parte de las veces estos ejercicios se ven hacer como unos círculos así, como una batidora, ¿de acuerdo? Nosotros lo que vamos a intentar es llevar estos movimientos al límite. Vamos a ir bien arriba, bien arriba, bien arriba, bien atrás, abriendo bien el pecho por delante, llevando bien los hombros abajo, los volvemos a adelantar, ¿vale? ¿Veis? Hacemos el círculo muy completo. Y además vamos a añadir a esto la respiración. Cuando estamos subiendo, cogemos bien el aire y ahí lo soltamos, vaciamos. Cogemos bien el aire y lo soltamos, vaciamos. Además podemos cambiar la dirección de este movimiento para hacerlo atrás, subir y bajar. Atrás, subir y bajar. Este es un ejercicio estupendo para realizar en el trabajo cuando llevas muchas horas sentado y has adquirido ya esta postura en cifosis. Ahí muchas veces mucha gente hace un giro así para flexibilizar la espalda, pero lo hace en base a esto. Ahí te estarías haciendo daño. ¿Por qué no? Arqueas primero la columna, la colocas en posición correcta, la dinamizas y en base a este arco, entonces ya giras bien tu columna sin perder como ves el arco lumbar. Coges aire en el centro, giras estirando, ¿sí? Y puedes hacer esta repetición 20, 30 veces perfectamente. Para realizar este ejercicio nos ponemos tumbados boca abajo, piernas y brazos estirados. Vamos a realizar una contracción de cadenas cruzadas levantando un brazo y la pierna contraria. Por ejemplo, brazo izquierdo, pierna derecha, ¿vale? Pero no vamos a hacer una contracción larga, no vamos a hacer una contracción en la que mantenemos la posición arriba. Sino vamos a hacer pequeños disparos. Contraigo y dejo caer. Contraigo y cuando llego a lo más alto, dejo caer. Solo queremos reprogramar, despertar la musculatura, siempre haciendo un patrón cruzado. Brazo izquierdo, pierna derecha, brazo derecho, pierna izquierda. Bueno, espero que este recopilatorio haya sido de tu interés. Espero que te sirva para mejorar tu problema. Y te animo de cualquier forma a que busques y encuentres otro montón de vídeos con ejercicios, automasajes, consejos. Todo eso aquí, en este tu portal de fisioterapia online. ¡Gracias!